Hola amigos de Radio 2, soy Harold Quesada de veamos una movie y hablemos de cine. En este mes de julio de nuevo la recomendación es quedarnos en casa. Así que revisamos los estrenos de las principales plataformas de streaming y se los resumimos en las siguientes 5 recomendaciones. 1. Comencemos con Netflix. En cuanto a series se refiere este mes tendremos la temporada final del drama español Las Chicas del Cable, se estrena el día 3. También tendremos la nueva temporada de Vis a Vis y la segunda temporada de D'Umbrella Academy, las dos se estrenan el 31 de julio. 2. En cuanto documentales se refiere encontramos dos opciones interesantes. Primero, Mucho mucho amor sobre la vida del famoso astrólogo Walter Mercado se estrena el día miércoles 8. Por otra parte, Zac Efron conduce Con los Pies en la Tierra, donde el famoso actor recorre varios países del mundo, incluyendo Costa Rica, buscando nuevas formas de vida saludables y sostenibles. Este se estrena el viernes 10. 3. Y en cuanto a películas, Netflix nos anuncia su nueva producción original La Vieja Guardia, protagonizada por Charlize Theron y basada en el cómic del mismo nombre. Se estrena el viernes 10. Por otra parte, también ofrecerá películas muy populares como Spider-Man, De Regreso a Casa, a partir del 16, y también Harry Potter y la Cámara Secreta, que se estrena el 30 de julio. 4. Ahora hablemos de Amazon Prime. En el rubro de series, su catálogo se actualiza con temporadas de series como Modern Family, Mad Men, Homeland, Prison Break y la segunda temporada de su serie de acción HANA, la cual les recomendamos. 5. Y si hablamos de películas, ya podemos ver la quinta entrega de Los Piratas del Caribe, el 23 de julio podremos ver Bombshell y el 30 de julio se estrena Hotel Transilvania 3. Estas son solo algunas de las opciones que nos ofrecen estas plataformas en estreno. Hay muchísimas más. Si usted quiere recomendarnos algunas, por favor hágalo aquí en las redes sociales de Radio 2.